Tras el ampay del gato Rodrigo Cuba, muchas cosas han salido a la luz. El futbolista está en la mira por tramposo Monce. ¿Pero qué está haciendo la afectada, la embarazadísima Ale Venturo? ¡Mi chiqui! Pero antes de ver esta nota, bienvenidos a... ¡Aquí pues! Y es que tras las imágenes del gato Rodrigo Cuba, casi casi mordiéndole el cuello a una chibola en piura, muchos dicen... ¿En qué está Ale Venturo? ¿Qué está haciendo para ahogar las penas? ¡Mi chiqui! Ale Venturo está aferrada por completo a su pequeña y al baby que viene en camino. Ella no duda en mostrar la pancita y los mimos con su peque. Aún no borra las imágenes junto al gato, pero al parecer quiere seguir con su vida sin que los ampays la perturben. Es por eso que prefiere enfocarse en sus canjes y menciones. Muchas mujeres podrían estar padeciendo de cáncer de mamá y no lo saben. La única manera de saberlo es haciéndose un chequeo preventivo. El cáncer de mamá no avisa. Hazte un despistaje clínico para detectar la enfermedad a tiempo en cualquiera de los centros detectores del día contra el cáncer por una donación de 35 soles. Entra en la web y haz tu cita. Ale no se duerme en sus laureles. Ella está enfocada en sus cosas, a tal punto que los problemas del amor parecen no afectarla. Pero claro, de taquito nada más. Ella envía las indirectas. Octubre con odio. Ojalá que me caiga del cielo una entrada para el concierto de Daddy Yankee y Bagwani. Al estilo soy soltera y hago lo que quiero. La Venturo quiere disfrutar su momento. Recontra panzona con cinco meses encima. Ella quiere salir a donear. Scorpio, me and you need me call me. Also me. ¿Será que un mensajito similar a ese se le envió el gato Cuba? Que quizás está rogando por el perdón. ¿Y a la se está haciendo la sueca? No lo sabemos, pero ella de manera laboral está muy bien. Ya abrió un local en una conocida universidad. Hoy abrimos en la U de Lima. Sin embargo, en sus redes, ella sigue mandando las indirectas respectivas. Lo resolverás como siempre lo has hecho. We're gonna fix your... Are you glad you always have? Mensaje directo a la yugular. Agárrate gato, que la Venturo sale recontre empoderada y al parecer ni te recuerda. Lo decimos porque desde el último sábado, la parejita no da registro de que están en paz y amor. Por lo pronto, la Venturo sigue su vida. Hmm... Gracioso. Sí, pero no gracioso de risa. Gracioso de raro. Muchos mujeres podrían estar padeciendo de cáncer de mama y no lo saben. La única manera de saberlo es haciéndose un chequeo preventivo. El cáncer de mama no avisa. Hazte un despistaje clínico para detectar la enfermedad a tiempo en cualquiera de los centros detectores del IA contra el cáncer por una donación de 35 soles. Entra en la web y haz tu cita. Si te gustó el videíto, no te olvides de darle manito arriba y suscríbete al canal activando la campanita para estar al tanto de toda la información. ¡Gracias!